Música Y las charatas del monte cantándome despertadas Mi catrecito de tiento, mi cucho verón y saino Lo guardo dentro del alma como recuerdos sagrados Don Capata y Doña Salud Ellos se han ido de allí, mis puestos santas teres Porque yo fui muy feliz ¡Era la segundita, señores! La manito de un ánimo a Jujuy, no se queden, que esto es una fiesta, señores! ¡Era la segundita, señores! Albo con el cerco viejo, la chuña siempre cantaba Y en cuya la piscina y de noche se denaña ¡Era la segundita, señores! ¡Era la segundita, señores! ¡Era la segundita, señores! ¡Era la segundita, señores! Sabores de vino talca ¡Era la segundita, señores! Camino pa'l campo alegre, pa' la cantina y también Del suelo se habrá volado, pero está dentro de mí Don Capata y Doña Salud Tú has caído de allí Mi puestos santas teres Donde yo fui muy feliz Cuando muestos los Hijoscast tamá El caudro de un niño ¡Era la segundita, señores! Te threeんです Por que no lo hace ¡Era la segundita, señores! ¡Era la segundita, señores! El giorno Gunalis